Música Bien, voy a explicar esta mesa de mezcla que es una mesa de mezcla económica aunque parezca que es muy complicada es económica, es de la marca Berenguer esta marca hace productos que tiene mucha funcionalidad y es muy económica su precio es bajo porque la calidad de los materiales es baja pero tienen capacidad de poder hacer muchas cosas concretamente voy a explicar como se conecta un micrófono y todas las funciones de un corte de la mesa de mezcla vemos que tiene entrada de micrófono y tiene entrada de línea y además tiene una entrada de inserto el inserto es de entrada-salida por lo tanto tiene insert in, insert out nosotros vamos a utilizar el micrófono la entrada de micrófono potenciómetro de ganancia, de gain donde ajustaremos el nivel de PFL la sección de ecualización donde tenemos agudos medios, que son estos dos lleva un semi-paramétrico y el de bajos o graves auxiliares, lleva cuatro auxiliares auxiliar 1, 2, 3 y 4 de los cuales uno de ellos el 3 que pone FX tiene posibilidad de enviar el sonido a un procesador interno de sonido que lleva procesador de efectos vemos también que el 1 y el 2 llevan un botoncito que pone prefader prefader quiere decir que son auxiliares que cuando pulse el botón van a coger el sonido antes del fader a este botoncito se le llama fader por lo tanto no importa la posición en la que esté el fader para coger el sonido y llevarlo a un conector que va a ser el conector de auxiliar 1 o auxiliar 2 los auxiliares que tengo debajo no tienen la posibilidad de sonido prefader por lo tanto van a estar influenciados a la hora de llevarse el sonido al conector de la posición en la que se encuentre el potenciómetro de fader tengo también el potenciómetro de panorámica para enviar el sonido hacia el lado izquierdo o lado derecho cuando haga la asignación con estos botones un botón de mute para silenciar el canal y no vaya sonido a ningún sitio y luego la asignación de canales que tenemos el botón de solo que hace las funciones de pfl envío a pfl envío a su grupo 1-2 y envío a su grupo 3-4 y finalmente envío al máster que aquí viene definido como main nosotros vamos a hacer primero un envío al pfl para ajustar el nivel de este micrófono un micrófono dinámico que no necesita alimentación phantom la mesa por detrás lleva un botoncito para la alimentación phantom tenemos que tener la precaución de que esté desconectado esté en off sí, un, dos, tres vemos que el nivel de pfl aparece aquí en este botoncito podemos asignar el búmetro que lleva a pfl lo de abajo es pulsado por eso pulsado pfl va a aparecer solamente en una línea del búmetro la línea izquierda pero realmente si tuviéramos sonido estéreo también aparecería en en esa única línea es que esta mesa no utiliza las dos líneas para medir el pfl solamente utiliza una línea tengo muy poquito nivel tengo que dejarlo en torno a cero por lo tanto subo el nivel sí, un, dos, tres, cuatro eso sería un buen nivel sube a más cuatro y baja a menos cuatro pues está bien ya no vuelvo a tocar el nivel de ganancia y tengo ajustado al pfl por lo tanto suelto el pfl y lo mando al main al enviarlo al main pongo el potenciómetro de fader aproximadamente en cero cero no a tope ni menos de cero y aquí en el main es donde voy a tener el sonido sí un, dos, tres, cuatro como veis ya tengo sonido en la salida de main y lo que estoy midiendo aquí es ese sonido que se está enviando al amplificador estos altavoces son autoamplificados por lo tanto llevan cada uno de ellos su propio amplificador voy a cambiar de micrófono y ahora voy a utilizar un micrófono inalámbrico con un sistema diversity de bastante calidad y voy a proceder inicialmente a sincronizar cambiar de canal estoy en el canal 44 poner otro canal cualquiera por ejemplo el 52 proceder a sincronizar el emisor y poder emitir este este micrófono debe en todo momento el emisor está sincronizado con el receptor porque si no no se produce la transmisión inicialmente establezco el canal aquí he dicho el 52 se hace pulsando este botón mantengo pulsado veo que las decenas parpadean voy cambiando hasta obtener la decena correspondiente 5 ahora cambiaré la unidad manteniendo pulsado hasta que parpadee la unidad está parpadeando 2 espero canal 52 no no hay recepción por parte del del emisor el emisor no llega aquí no se enciende la lucecita tengo que decirle que el emisor emita en el canal 52 eso lo haré pulsando este botón y orientándolo al emisor que lleva un receptor de infrarrojo la transmisión se hace con rayos infrarrojos bien el emisor se abre por aquí aquí lleva el receptor de infrarrojos se orienta de esta forma y con este botoncito se le dice que emita está emitiendo ahora ya ha conseguido transmitir la información del canal al emisor la luz de sincronismo se queda encendida y vemos que el sonido dice audio si si se enciende porque está recibiendo el sonido que capta el micrófono del transmisor un micrófono de condensador de tipo la valier la salida la salida la tenemos con canon o con jazz como en este caso tenemos un canon conectamos el canon este micrófono es muy sensible entonces hay que hablar a unos 20 centímetros aproximadamente de de él voy a comprobar que tengo PFL para ello pulso el botón de PFL que hemos dicho antes que era este de aquí y voy subiendo el nivel si un 2 vemos que allí me va subiendo el nivel pero no tengo suficiente necesito que llegue hasta más 4 y oscile en 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eso sería un buen nivel bien ahora si subo el master ya tendré voy a quitar el PFL tendré nivel de sonido si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 como veo ya tengo sonido en los altavoces aquí 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3